La radio rebelde son las 9 y 38 de la mañana y avanzamos por supuesto en lo que tiene que ver con materia económica, pero no de una mirada, podemos decir, ortodoxa, sino de la calle, de lo que está pasando. Venimos relatándolo día tras día y como lo solemos hacer, vamos a hablar con, para nosotros, uno de los que está al frente de esta problemática, y estamos hablando de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas que explican el 80% del trabajo, por lo menos de la Argentina. Estamos hablando de Leo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Leo, te saluda Julián Saúl, Férico Borowski y Mariano del Pópolo de Revista Marca. ¿Cómo andás? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Como siempre, un placer. Leo, estuvieron haciendo una encuesta, como suelen hacer los que son representativos, ¿no? Porque si no, digámoslo, no es que saliste a hacer preguntas a la calle, sino como ENAC, es representativo de las pymes, hicieron una encuesta, estamos hablando de entre 420 empresas de 22 provincias, bastante representativo. La verdad que nosotros cada tres meses realizamos una encuesta de actividad económica entre empresarios de todo el país, y depende de la coyuntura, hacemos encuestas para preguntarles la opinión de los empresarios que la reman todos los días, de primera mano, que opinan sobre la situación política y económica. En este caso, consultamos sobre el aporte extraordinario, y bueno, 8 de cada 10 empresarios pymes están a favor. Y lo sorprendente no es ese dato, sino que 5 de cada 10, o sea, la mitad no solo está a favor, sino que considera que el aporte extraordinario debe ser, a la gran desfortuna, ¿no? Estamos hablando, debe ser permanente. Lo que deja traslúcido la opinión del sector sobre una porción muy reducida de, llamémoslo entre comillas, ricos, que hoy se resisten a hacer un aporte solidario en medio de la pandemia, pero todos lo consideran no solo justo, sino razonable también, ¿no? Bueno, es que justamente el debate sobre el impuesto a la riqueza, lo que pone en cuestión, no es solamente el cobro de este impuesto, que hay que decirlo, es un monto interesante, pero bueno, es por única vez, con lo cual justamente estamos hablando de resolver un problema. Ahora, nadie puede estar de acuerdo que el problema de la Argentina es en este contexto. Ya estábamos en un problema antes. Ahora, porque en definitiva me parece que ahí está la astucia de la política. Es por elección impositiva, ¿no? Yo pienso en los pymes que están, en su cabeza lo que ven es pagar ingresos brutos, pagar el IVA de sus facturas, y tiene una gran carga impositiva. Digo, ¿qué distinto sería si esa carga se distribuyera entre los que más tienen que...? En este caso, lo que sirve para mirar esta vidriera, que es un impuesto, no sé cómo lo ves, es la posibilidad de ver qué poquitos son los que tienen mucha plata, pero mucha plata. Mirá, en la Argentina nos debemos un debate profundo. Ayer discutíamos, en el buen sentido, con Juan Grabois sobre esta cuestión. Argentina debe empezar a dar los debates de fondo sin mayores dilaciones. Estamos a veces hablando sobre cómo resolver la coyuntura y la verdad que hay un montón de dirigentes que están preocupados en la cuestión más estructural. Como por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para crear 5 millones de puestos de trabajo privado, registrados, de calidad, con derechos, bien remunerados en el corto plazo? Y la verdad que hay poca discusión al respecto y poco debate serio sobre esa cuestión. Y en este sentido, y en virtud de lo que preguntas, yo quiero que tu audiencia reconozca que de las 520.000 empresas, 440.000 tienen menos de 10 trabajadores. Es 85% de las pymes, emplea al 15% de los obreros registrados y les paga un salario de 35.000 pesos que no alcanza ni siquiera para pasar el umbral de la pobreza. Por lo tanto, son empresas legalmente constituidas, trabajadores registrados, privados, que tienen su laburo y sin embargo no llegan a fin de mes a satisfacer todos sus derechos. Bueno, esa economía es lo que se llama la economía popular. Hay solo un 15% de las empresas que están en el marco de la economía para el desarrollo. Y de ese 15% una pirámide muy chiquita que concentra toda la riqueza y que está apuntado a estos cañones del aporte extraordinario. Mira, hay un sector de muy pocas empresas que tiene el 98% del mercado de bebidas, el 97% de cervezas, el 69% de leche, el 80% de jabón en polvo, el 85% de hamburguesas. Por lo tanto, claramente Argentina tiene un desequilibrio estructural en su capitalismo productivo y económico. Si no revertimos esta desmonopolización del mercado, no vamos a solo resolver los efectos negativos de la pandemia, sino que tampoco vamos a resolver la situación en la que estábamos antes en la Argentina, que no era una buena situación. Y no estoy hablando solo de Mauricio Macri, estoy hablando del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Porque desde allí se arrastran también un sector de 10 millones de trabajadores que están en la informalidad y que hoy con el DIFE quedó a la luz de los ojos de todos que el Estado tuvo que salir a asistirlos para que esa gente no se muera de hambre. Entonces nos debemos dar estos debates profundos. El aporte solidario es apenas un ápice de los temas más importantes que tenemos que discutir en la Argentina y tiene que ver con cómo construimos un país más justo y solidario y equitativo. No puede ser que una pyme de 10 trabajadores pague salarios de 30 y pico mil y una empresa de más de mil trabajadores de mínimo pague 90 y pico mil. ¿Hay trabajadores clase A y clase B en la Argentina? Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos y no es lo que dicta la Constitución, que igual tarea, igual remuneración. Y ahí está el verdadero traje. Gran debate, ¿no? Gran debate que se impone en términos de una economía que necesita reconstruirse porque además, hay que decirlo, estamos en un contexto de muchas tensiones. Hablaste de los últimos cuatro años de Cristina, hablamos de los cuatro años funestos de Mauricio Macri y podemos hablar, por supuesto, de esta pandemia que ha llovido sobre mojado, sobre manera. Estamos con Leo Vilansky, presidente del ENAC, hablando del tejido más sensible del aparato productivo argentino, las pibes. Mi compañero Federico Bobrovsky, si querés hacer una pregunta. Leo, ¿cómo te va? La pregunta va reflejada más que nada para ver qué considerás o cuáles considerás vos que serían, no sé, tres, cuatro medidas, además de esta que ya comentamos del tema del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que debería ser medianamente cotidiano, ¿no? Pero, ¿qué se discute, digamos, en el ambiente PYME, qué deberían ser las medidas que deberían adoptarse para empezar a corregir esta situación? Mirá, nosotros creemos que hay que impulsar un ministerio de la economía popular PYME y cooperativa de manera urgente para dar esta discusión. Entendemos que hay que fortalecer la ley de góndolas que el Congreso la aprobó, pero todavía está sin reglamentar. Es escandaloso que en un país donde los alimentos tengan los precios que tienen, las pymes no pueden acceder a los supermercados, y la ley de góndolas que salió del Congreso esté sin reglamentar. Eso debe ser impulsado de manera urgente, te diría urgente. Y lo otro es el sistema bancario. El sistema bancario parasitario que tenemos en la Argentina, que lo único que hace bien es prestarle plata al Estado. Tenemos que ver cómo encontramos un mecanismo donde la gente pueda ahorrar sin perder el valor de su dinero respecto a la inflación, pero aparte que ese recurso de ahorro esté orientado a la inversión en proyectos productivos de grande, mediana y baja envergadura. Hay empresas pymes exitosas en la Argentina, que recibiendo aporte de los ahorros de los propios argentinos podría escalar su producción a nivel latinoamericano. Es decir, convertirse en multilatinas, traer dólares a la Argentina genuino de exportación, no de deuda, y generar más empleo y ganar. Y en todo caso también estos inversionistas también tener una rentabilidad a tal fin. Entonces, esa mirada es complementaria a lo que se está haciendo hoy por el gobierno de Alberto Fernández, del Ministerio de Desarrollo Productivo, que están trabajando muy bien. Pero no bastan, no bastan solo con el abordaje y las medidas que se están enfocando hoy a la cabeza del Ministro Matías Culfas. Hay que dar otras discusiones que conllevan a tensiones políticas hacia adentro del sector empresarial. Es decir, ¿cuál va a ser el umbral o el parteaguas donde el mercado va a estar en manos de qué porcentaje va a ser el que va a estar en manos del capital extranjero y qué porcentaje va a estar en manos del capital nacional? Imaginate que no se puede generar riqueza en la Argentina si de todos los sectores más importantes, la producción de alimentos, bebidas y el elemento de limpieza, están en manos del capital extranjero. Entonces, va a haber una tensión, va a haber que resolver esa tensión, y cuando se creen los espacios nuevos de producción y de trabajo, va a tener que ser ocupado por el capitalismo nacional. Ese es el desafío, las tres iniciativas que yo te diría que tienen que abordar. Se necesita coraje, se necesita decisión política, y se necesitan también empresarios nacionales y trabajadores organizados comprometidos con esto. Y déjame hacer un anuncio en la radio Amartya. Ayer se lanzó el espacio de producción y trabajo que lanzamos junto a entidades empresariales PYMES, la CTA y la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos pensando en esta Argentina que yo te planteé recién, y cómo no salimos de la pandemia o volvemos a la normalidad anterior, sino cómo creamos un futuro distinto porque nos lo merecemos. Y eso se requieren nuevas ideas, nuevos actores y nuevas iniciativas. Así que ayer se lanzó. Estamos muy contentos de ser parte, de ser fundadores. Y bueno, vamos a proponer de frente al Gobierno Nacional estas cosas que estamos hablando con ustedes, ¿no? Bueno, qué saludable, ¿no? Es poder encontrar distintos actores de la economía juntándose y tratando de armar propuestas. Ahora, pero hay un Ministerio de Producción y Trabajo. A mí me parece interesante este dato. Yo quiero decirle a la audiencia, porque aparte Leo es un hombre muy respetuoso, que obviamente vamos a tratar de ver si podemos sacarle algo más. Porque cuando vos hablaste de Economía, no hablaste del Ministro de Economía, hablaste del Ministro de Producción. Ahora, el Ministerio de Producción, de Matías Kulfa, que es un economista muy interesante, está solo para atender a las principales empresas, a esas empresas que seguramente coinciden con los que van a pagar el impuesto a la riqueza. Digo, porque vos venís hablando mucho de esto, ¿no? Y además son momentos cruciales. Hablábamos recién de que les van a dar, van a hacer una baja en las retenciones a las exportadoras para que liquiden y podamos tener unos mangos más para afrontar en la crisis. Digo, este gobierno es muy débil, pero ¿por origen o porque es una estrategia? Digo, en función de negociar con estos grandes pules económicos y con las pymes, bueno, che, aguantame, aguantame, te hago un cafecito. Digo, muy buenos modales, pero no pasa nada. Mirá, yo como te explicaba recién, venimos de cuatro años de destrucción del modelo político en la Argentina de creación de riqueza. El endeudamiento destruyó todo en la Argentina. Es la primera pandemia que vivimos en este milenio, la pandemia amarilla. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández viene a restituir desde lo general o particular, quien desde lo general viene a instalar un modelo político económico orientado hacia el trabajo y la producción. En ese sentido, lo primero y principal es el nuevo gobierno nacional. Lo segundo es los factores de la producción relevantes. Vamos a llamarlo, para que la audiencia lo entienda, la economía del desarrollo, que también estaba duramente castigada. Bueno, tratar de ordenarla, tratar de fortalecerla, para que ese sector productivo no se siga destruyendo, arrastrando lo que eran las políticas de Mauricio Macri. Para que la sociedad lo entienda, es el 15% de las empresas que emplean al 85% del trabajo registrado privado. Esa es la economía del desarrollo. Es decir, fueron al hueso. Ahora faltan, como te expliqué al principio, 445.000 empresas que emplean al 15% de los trabajadores registrados, que es la economía popular, más 10 millones de trabajadores que están en IFE, más un millón de monotributistas y autónomos, que también son parte de la economía popular, atenderlos en la misma magnitud. Si vos me preguntás, Alberto no empezó por los últimos para llegar a los primeros en el plano empresarial. Empezó por los primeros para sostener las vigas vertebrales de la economía. Ahora, como yo te expliqué, eso no alcanza claramente ni para resolver la pandemia amarilla ni para resolver la pandemia del COVID. Eso es lo vertebral en esta discusión. Si solo nos vamos a atender a ese 15% chiquito de empresas, que son importantes, pero son nada más que el 15%, no vamos a poder ni recomponer el trabajo que perdimos este 2020. Claro, porque vos necesitás ingresos que estén circulando. Pero vos tenés posibilidad de poder hablar con alguna de estas autoridades. ¿Qué te responden cuando le decís ley de góndolas, reforma impositiva, sistema bancario? Es que yo creo que ayer escuchaba, perdón que se vuelva a hacer referencia a la Pongra Boyce, pero él planteaba algo muy interesante. Si hay una vanguardia que se está ocupando de la pandemia, la salud, la emergencia económica y sanitaria, ¿hay una retaguardia que está pensando en estas cosas que estamos discutiendo con vos al aire? Bueno, yo creo que no. Creo que hay un equipo A ocupado de lo urgente, pero no hay un equipo B ocupado de lo importante. Entonces, ahí es donde me parece que tienen que surgir las mejores instituciones, los mejores actores, y el gobierno de Alberto Fernández tiene que ser receptivo para sumar más manos y más cabezas a este problemón que es la pandemia global. y el subdesarrollo, el cual Mauricio Macri nos acercó un poquito más. No hay que... Argentina hoy está más cerca del subdesarrollo que el desarrollo. No hay que decirlo... Hay que decirlo sin ningún tipo de miedo. Por más que mandemos satélites al espacio, muchachos, no podemos abastecer de jabón en polvo con empresas FIME, ¿viste? Tenemos que recurrir a una multinacional extranjera. La verdad que es una vergüenza. Claro, claro. Leo, nos dejaste un montón de puntos suspensivos. Leo, siempre un placer. Gracias por la comunicación. Te mando un saludo a vos y a toda la audiencia de Amartya.